Y la tortilla no es quesola, ya como por la mitad, mía, full queso, que es lo que trae el 31 vecina? A ver, tiene el ají de maní y el, esto que es? Estas son las vísceras de la vaca mi vez, ok. Hola amigos, mi nombre es Franklin Aragua y en este video les voy a mostrar la comida callejera aquí en Quito, Ecuador. Bienvenidos a esta nueva aventura. Estoy exactamente en lo que es el terminal Ecovía del Río Coca, aquí vamos a empezar a probar lo que es la comida callejera, precios y les voy a decir que tal los sabores. 2.50 pesos, vean, pero buenazo, medio a media pierna de pollo. Eso, denme uno pues, por favor. Y mira, aquí se llama restauran los agachaditos. El papi pollo, pero miren la presa, a 2.50 pesos, pero está bien grande, vamos a pegar la pierna mordida. La ensalada, y full papa, a 2.50 pesos, aquí en la esquina del Río Coca. Con jugo, vecino. Ah, con jugo. Gracias. 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 y ahora el segundo plato es la guapita aquí me voy a llenar por eso traje ayuda y es el pana viajero ecuador que pasa amigos como vamos vea mi pana alimentante se vio una guatita con doble huevo un dólar de verdad lo veo lo veo súper bien el cuento yo me lleno ya tú has comido antes has probado o es la primera vez que pruebe este plato vas a probar te voy a decir si será la primera vez que pruebo guatita entonces pruebalo y viene la gente que tal está este plato recomiendan o no lo recomiendan vamos a probar la guatita el arroz esto es la guatita me supongo yo y el huevo huevo salcochado va a estar un dólar con esto uno se llena menos más que traje ayuda porque vamos a probar diferentes comida callejera buen provecho ay esto se echa salsa o algo así eso es solo así viene solo así solo así pero hay personas también que comen con limón yo pensaba que la guatita era una sopa un caldo estaba bien equivocado por ahí me dijeron que esto se le echa ají de cebolla así de cebolla pero bueno puede ser que en el puesto haya pero para me regrabar vas a comer sin ají como dice el dicho aquí de los ecuatorianos comida mala con ají resbala así que ya sabes puedes aprender esa frase ese no la sabía yo ya entonces ya lo sabes amigo qué es lo que trae el 31 vecina a ver tiene viene el ají de maní y él esto que esto son las vísceras de la vaca vives ok viene con ají de maní ají de maní y esto pica mucho no mucho no mucho poco si te gusta el ají no te pica y que más el limón el limón listo eso gracias aquí está el 31 ahora tocó probar el 31 que hace poco me enteré sobre este plato porque bueno estaba investigando un poco sobre la comida callejera y si me da bastante curiosidad vamos a ver qué tal si no me gusta voy a ser sincero que no me guste no significa que sea malo exacto cada quien tiene su gusto así es pero mira este 31 es diferente al otro porque hay dos 31 hay un 31 que viene con caldito y hierbita igualito a esto viene con tostado y estos 31 viene solo las vísceras de la vaca nada de caldito pero para eso está acompañado de un buen ají ají de maní no puede faltar un buen ecuatoriano y se pica un poquito exacto ahí está la sazón tenés que poner bastante limón y tratar de disfrutar este platillo 31 31 que tal yo sé que te va a gustar porque este platillo aquí todo el mundo le gusta lo disfruta lo comer rico lo que pasa es que es como chico pero pensamos que de 10 puntos le doy un 11 le doy 7 le doy un 7 ajá viajeros sobre el 31 sabes la historia sobre ese plato ahí si me tomaste la lección tuve yo estaba investigando pero la verdad me he olvidado tantas cosas que tengo en la cabeza pero si estaba investigando tuve investigando que el 31 por 31 de diciembre que para esa fecha los españoles los dueños de hacienda mataban una red no un ganado y la viscera se lo daban como que a los sirvientes a los indígenas exacto y si muy bien y entonces lo que no saben los españoles que los indígenas lo preparaban súper bien y le gustaban entonces a los años de un español yo creo que si nosotros le damos como la viscera los peor y cuando probaron este 31 hoy y con razón no te le gustan este plato y ahí se hizo famoso y aquí están las tortillas que parecen una arepa un doble tortilla con café o chocolate estas tortillas son hechas en tiesto de barro en tiesto en tiesto de barro miren este es el tiesto de barro este es de una sazón especial la tortilla un dólar con chocolate con café o con colada de machica 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 vamos a probar qué tal esto me parece a pororo en venezuela y bueno esto si lo había comido esto si me gusta que el parecer parece una arepa me dieron que de 3 de trigo de trigo y la tortilla no hay que sola ya como por la mitad full que soy yo y está bien sabrosa de verdad señor jorge cuál es tu horario de trabajo yo trabajo dos horarios en el día de 6 de la mañana a 10 de la mañana y ahí voy a la casa es el producto salgo 4 de la tarde hasta las 7 8 de la noche si veo bolón empanada verde y también me dijo que vende también otra cosa no por biche por venden a la tarde también vendo mochines de yuca que son con pollo con queso con chicharrón sino que ya se está ya se terminó decía no sólo tengo empanadas y volando por el momento y quién prepara eso usted o también lo ayuda a otra persona yo con mi esposa preparamos nosotros los dos bueno está ubicado lo que es la río coca y pues ya saben el eco vía del río coca por biche bolón y las empanadas verdes y los y los sabores está relleno de que empanadas tenemos carne queso pollo bolones de chicharrón de queso y muchines de yuca también tenemos de queso de pollo y de chicharrón y corbiche de pescado precio 50 centavos lo que es empanada bolones y muchines y corbiche 75 centavos el bolón y el bolón obligado es con esto es la mayonesa la mayonesa yo estoy acostumbrado bueno pegar el mordisco esta es una ensaladita nomás y echar la salsita el bolón me encanta yo lo había probado ya en varias ocasiones ahora le tocó el turno al perro caliente o al hot dog en inglés vamos a probar porque este vídeo me puso super full el perro caliente con salsa salsa de ajo guasacaca para la salsita y la de ajo con la salsa de la salsa de ajo y amor de papá bueno ya estamos llenos sobre la comida callejera creo que faltó el cebichochos cuál más? las que son comunes aquí en Iquito faltan muchos platos de cebichochos, la tripamishki, faltan los pipolitos, las humitas faltan sinónimos de platos, pero ya va un día para disfrutar y invitarle a cada compañero también para que pruebe la gastronomía ecuatoriana y sobre el dulce callejero, la espumilla, los dulces los dulces así como costres, el bonche, la espumilla, higos con queso, también la queratina también? bueno, para hacer un vídeo completo de toda la comida creo que tiene que ser diferentes días porque en un día no alcanza entonces bueno sin nada que decir se despide franklin aragua y viaje al ecuador nos vemos, que Dios los bendiga siempre en una próxima aventura chao